Los pensamientos son cosas Por Ernest Hon Acepta solo el bien El bien en el que crees puede triunfar sobre todo el mal que has experimentado Estás silenciosamente asociado con el infinito Y esta asociación no se ha disuelto nunca Ni nunca se disolverá Debes confiar implícitamente en tus propias capacidades Consciente de que forma parte de la naturaleza misma del pensamiento El exteriorizarse para influir en tu salud y en tus demás asuntos Consciente de que el que piensa eres tú Darás resueltamente la espalda a toda idea de carencia, de deseo, de Limitación Y declararás que la perfecta ley de Dios opera en ti, para ti y a través de ti Di Tengo confianza absoluta en mi conocimiento Y en mi comprensión de la ley de la mente No solo sé lo que es la ley Sino que también sé cómo servirme de ella Con este conocimiento y con la confianza En mi capacidad para usar la ley diariamente Y para fines concretos Gradualmente levanto una fe inamovible Tanto en la ley Como en la posibilidad de demostrarla Así pues, hoy declaro que mis pensamientos serán Solo afirmativos, positivos y constructivos Hoy creo que debajo de mí existen unos brazos infinitos Y yo descanso en la divina confianza y la seguridad Que ellos me proporcionan Sé que no solo mi mente y mi cuerpo están bien Sino también todos mis demás asuntos ¿Cuántos años tienes? Los cumpleaños siempre acaban por llegar Y con el paso de los años Parece que se presentan aún con mayor frecuencia Pero a pesar de lo que indique el calendario Todavía sigue siendo muy cierto El dicho de que uno es tan joven como se siente Y esto nos plantea El problema de que Es lo que determina La manera en como nos sentimos ¿Qué es lo que nos infunde el sentimiento de vitalidad Bienestar y disfrute continuo de la vida? Milton Gollin En un artículo para el boletín De la Asociación Americana de Medicina Presentaba los resultados del estudio De una población de individuos de la tercera edad Allí señalaba que hay Poderosas razones para pensar que la vitalidad Y el crecimiento constantes Dependen en gran medida de que Se tenga un motivo positivo para vivir Sin tal motivo una persona de 35 puede ser vieja Mientras que otra persona mayor que sí tenga una razón para vivir puede ser joven Es evidente que la vida es siempre algo activo Creativo y constructivo Nosotros somos parte de esa vida Y no algo separado de ella Y por eso nos corresponde también ser activos Necesitamos tener algo en que mantenernos activos Algún interés vital Positivo y productivo En otras palabras Nos hace falta Armarnos con una razón para seguir viviendo A menudo nos parece que hemos llegado al final de la cuerda Pero hay más cuerda a nuestra disposición Si sabemos abrir la mente Y comenzamos a pensar un poco Algunas personas encontrarán Su interés vital en construir puentes Otros en crear geranios O en cuidar de los nietos Mientras que otros pueden ofrecer A los más jóvenes la sabiduría Que haya alcanzado en la madurez Para afrontar los problemas de la vida Independientemente de la fecha Del calendario Siempre existe una razón para estar vivo Un motivo positivo Tú también puedes encontrarlo Y lo encontrarás Si dejas de impedir que la vida Fluya a través de ti La renovación Tu cuerpo En todas y cada una de sus partes Es una manifestación Del espíritu Su diseño perfecto En la mente de Dios No puede sufrir Deterioro En este instante La vitalidad divina Que constantemente fluye a través de ti Toma la forma de células perfectas Completas Todas y cada una de las células De tu cuerpo Son sanas y vigorosas Están llenas Están llenas De tu vida y de vitalidad De energía y pureza Tu cuerpo El espíritu Que ha tomado forma No conoce el tiempo No conoce límites Solo sabe expresarse Total y completamente Instantáneamente Di Reconozco que el espíritu Está en mí Y que él Es lo que yo soy Dejo que tal reconocimiento De la divinidad Que en mí habita Fluya por mi conciencia entera Dejo que alcance Las profundidades mismas De mi ser Me regocijo En mi divinidad Me torno vigoroso Robusto Y mentalmente creativo Remuevo mis fuerzas Con la perfección de Dios Y de las buenas acciones Mi cuerpo es sano Y capaz La vida de Dios Es mi vida La fuerza de Dios Es mi fuerza La mente de Dios Es mi mente Cada vez que respiro Me lleno de perfección Y de vitalidad Y renuevo cada célula De mi cuerpo Nací en el espíritu Y del espíritu Y soy el espíritu Que en este instante Se manifiesta Unas convicciones sanas Durante mucho tiempo Los investigadores médicos Han insistido En la relación Que hay entre el estrés Y las condiciones corporales El estrés Que comprende Una gran variedad De reacciones mentales Y emocionales Ante situaciones de la vida Puede ser un factor Condicionante O causante De muchas de nuestras enfermedades Pero a menudo Nos cuesta identificar La fuente del estrés Quizás se trate De un lobo Disfrazado de cordero Esto es lo que Los médicos Y autoridades religiosas Están descubriendo Hace mucho tiempo Que se sospecha Que la religión Es la fuente de energía Y un refugio Que proporciona La paz espiritual Pero a menudo Lo contrario También es cierto No se puede decir Que las creencias religiosas Sean buenas ni malas Para las personas Son más bien Las reacciones De las personas Ante las creencias Religiosas Las que son buenas O malas La religión Debería proporcionarnos Una actitud saludable Y alegre Frente a la vida Debería también Sentar Las bases Para una relación Sana Con nosotros mismos Con los demás Humanos Y con el creador Cuando no nos produce Un sentimiento De bienestar Sino que nos Inspira temor Aprensión Y ansiedad Independientemente De cuáles sean Las convicciones Religiosas Que uno profese Cabe examinarlas Con cuidado Nos aporta Alegría Y bienestar O nos corroden La vitalidad Debemos decidir Por nosotros mismos Qué creencias Satisfacen Nuestras necesidades Y cuáles son buenas Para nosotros Y no dejar Que sean los otros O que sea la tradición Familiar Quienes lo determinen Cada uno Debe vivir Su propia vida Fundamentalmente La religión Es la experiencia Personal Íntima E intensa Entre nosotros Y esa fuerza Más grande Que nosotros Y el canal De comunicación Son nuestros Pensamientos La comprensión El espíritu De Dios Es una totalidad Indivisa E indivisible Llena Todo el tiempo Con su presencia Y se infiltra En el espacio Con la actividad De su pensamiento Lo que a ti te corresponde No es tanto Encontrar a Dios Como tomar conciencia De la presencia De Dios Y entender Que tal presencia Siempre te acompaña Nada puede estar Más cerca de ti Que lo que constituye La esencia misma De tu ser La búsqueda De Dios En tu exterior Culmina Con el mayor De los descubrimientos Dios Está en el centro De tu propio ser La vida Emerge de ti Di Sé que mi búsqueda Ha terminado He cobrado Conciencia De la presencia Del espíritu He descubierto La mayor Realidad He despertado Para darme cuenta De tal presencia No existe Sino Una sola vida Hoy la veo Reflejada En cada forma Tras cada expresión Moviéndose En cada acto Sé que la presencia Divina Está en todas partes Saludo lo bueno Que hay en todas las cosas Reconozco a Dios A la vida Que me responde Desde cada persona Que conozco En cada suceso Por el que Transpira En cada circunstancia Que se presenta Mi experiencia Siento el calor De la divina presencia Que por siempre Me empuja Que por siempre Brota de mí La fuente Del ser Eterno Presente ayer Hoy, mañana Y siempre ¡Gracias!